¡Venga, rey! ¡Sí, marico! ¡Venga, profe! ¿En serio, papi? Bueno, vamos a por la... Vamos a explicar un poco de eso. Vamos, eso es. Porque ellos no saben. ¿Para qué es este ejercicio? Vamos a por la serie de 50 repeticiones. La mayoría de las personas siempre aumentan la carga y reducen las repeticiones. A nosotros, como nos gusta ir en contra de la marea, porque somos así de locos, aumentamos el peso y aumentamos repeticiones. ¿Para qué sirve? Estamos trabajando las fibras de contracción lenta, las fibras de resistencia. Hay muchas personas que solamente entrenan las fibras de contracción rápida, las de fuerza. Hay que entrenar las fibras de contracción rápida, intermedia y lenta. Entonces, hoy lo que estamos haciendo es, las primeras 10, 20 repeticiones, estamos trabajando las fibras de contracción rápida, las de fuerza. Las siguientes 10 repeticiones hasta 30 repeticiones, las fibras de contracción intermedia. Y las últimas 20 repeticiones es cuando ya estamos trabajando las fibras de contracción lenta. Tres tipos de fibras. No solamente entrenen las fibras de contracción rápida, entrenen las tres tipos de fibras. ¡Claro! No todos son capaces. Está muy chingón meter todo el peso y hacer 10 repeticiones. A partir de la 10 repeticiones es cuando deben de contar. Ahí solo están los caballos de carreras y la gente de barras y praderas.